En nosotros recae la tarea de saber interpretar lo que necesita Maldonado y su gente. La tarea de celar, de controlar y apoyar aquellas acciones que aportan al crecimiento de Maldonado y su gente. A tener la visión de futuro necesaria para identificar proyectos de calidad e interés para nuestros vecinos y visitantes. Contemplando el pasado, trabajando en el presente para lograr tener un futuro mejor. Y así poder seguir construyendo un Maldonado entre todos. Si circulas en bicicleta, utiliza casco homologado. Y luces parpadeantes. Así como ropa o indumentaria que sea reflectiva. Además, siempre respetar la distancia de seguridad entre los vehículos. La seguridad en el tránsito es una tarea de todos. Junta Departamental de Maldonado. El agua es responsabilidad de todos. Cuidemos el agua. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. No apagues tu luz. Hay muchos motivos para seguir brillando. En algunos tramos, el camino puede ser oscuro. Aunque lo más oscuro es justo antes del amanecer. Si te rodea la oscuridad, busca ayuda. Porque apagar tu luz no es una opción. Mantén tu luz encendida. Te ayudaremos a salir adelante. Comunicate con la línea vida al 0800 0767. O desde tu celular al asterisco 0767. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Volvé a brillar. El agua es responsabilidad de todos. Cuidemos el agua. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Desde que salís a la calle, parece que el día no pinta bien. Ese vecino que terminó mal, la de la bici que se atravesó en tu camino, te suben las pulsaciones, ya no hay modales, nadie cede el asiento, no se respeta nada y justo pasa un auto por un charco y te empapan los pantalones. Llegás al límite, no podés más. Querés tirarle toda la bronca al próximo que pase. Pará, pará. Respira hondo. Relájate. No es el mundo que está en contra tuyo. Está en vos. Si todos le ponemos buena onda, vamos a poder disfrutar mucho más de este espacio que compartimos. Porque si nos quieren contagiar la bronca, también le podemos transmitir buena onda. Respirá. Relajá. Compartí. Rotary Club Maldonado. Junta Departamental de Maldonado. Es un año para escuchar al otro. Ponernos de acuerdo y avanzar. Avanzar trabajando juntos. Este 2023 nos esperan nuevos desafíos. Desafíos que nos tienen que encontrar trabajando juntos. Por el país, el departamento y su gente. Maldonado tiene que seguir creciendo y debemos estar a su altura. Apoyando a su gente y buscando soluciones. Sigamos trabajando. Sigamos construyendo un Maldonado entre todos. El agua es responsabilidad de todos. Cuidemos el agua. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Somos Maldonado, destino de inversiones. Aprobamos en este periodo proyectos de inversión que se traducen en millones de metros cuadrados de construcción. Eso es trabajo para la gente. La gran mayoría de las obras están terminadas o en plena construcción. Han sido casi 6.000 millones de dólares de inversión y miles de jornales. Hoy somos el departamento con mayor tasa de actividad y empleo de todo el país. Los ediles estamos para servirle. Y la Junta Departamental tiene las puertas abiertas para escucharlos, atenderlos y seguir generando las condiciones para que el departamento siga creciendo. Sigamos construyendo un Maldonado entre todos. El agua es responsabilidad de todos. Cuidemos el agua. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. En nosotros recae la tarea de saber interpretar lo que necesita Maldonado y su gente. La tarea de celar, de controlar y apoyar aquellas acciones que aportan al crecimiento de Maldonado y su gente. A tener la visión de futuro necesaria para identificar proyectos de calidad e interés para nuestros vecinos y visitantes. Contemplando el pasado, trabajando en el presente para lograr tener un futuro mejor y así poder seguir construyendo un Maldonado entre todos. Si circulas en bicicleta, utiliza casco homologado. Y luces parpadeantes. Así como ropa o indumentaria que sea reflectiva. Además, siempre respetar la distancia de seguridad entre los vehículos. La seguridad en el tránsito es una tarea de todos. Junta Departamental de Maldonado El agua es responsabilidad de todos. Cuidemos el agua. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. No apagues tu luz. Hay muchos motivos para seguir brillando. En algunos tramos, el camino puede ser oscuro. Aunque lo más oscuro es justo antes del amanecer. Si te rodea la oscuridad, busca ayuda. Porque apagar tu luz no es una opción. Mantené tu luz encendida. Te ayudaremos a salir adelante. Comunicate con la Línea Vida al 0800 0767 o desde tu celular al asterisco 0767. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Volvé a brillar. El agua es responsabilidad de todos. Cuidemos el agua. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Desde que salís a la calle, parece que el día no pinta bien. Ese vecino que te vino mal. La de la bici que se atravesó en tu camino. Te suben las pulsaciones. Ya no hay modales. Nadie cede el asiento. No se respeta nada. Y justo pasa un auto por un charco y te empapan los pantalones. Llegás al límite. No podés más. Querés tirarle toda la bronca al próximo que pase. Pará, pará. Respira hondo. Relájate. No es el mundo que está en contra tuyo. Está en vos. Si todos le ponemos buena onda, vamos a poder disfrutar mucho más de este espacio que compartimos. Porque si nos quieren contagiar la bronca, también le podemos transmitir buena onda. Respirá, relajá, compartí. Rotary Club Maldonado. Junta Departamental de Maldonado. Es un año para escuchar al otro. Ponernos de acuerdo y avanzar. Avanzar trabajando juntos. Este 2023 nos espera nuevos desafíos. Desafíos que nos tienen que encontrar trabajando juntos. Por el país, el departamento y su gente. Maldonado tiene que seguir creciendo y debemos estar a su altura. Apoyando a su gente y buscando soluciones. Sigamos trabajando. Sigamos construyendo. Un Maldonado entre todos. El agua es responsabilidad de todos. Cuidemos el agua. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Somos Maldonado, destino de inversiones. Aprobamos en este periodo proyectos de inversión que se traducen en millones de metros cuadrados de construcción. Eso es trabajo para la gente. La gran mayoría de las obras están terminadas o en plena construcción. Han sido casi 6.000 millones de dólares de inversión y miles de jornales. Hoy somos el departamento con mayor tasa de actividad y empleo de todo el país. Los ediles estamos para servirle. Y la Junta Departamental tiene las puertas abiertas para escucharlos, atenderlos y seguir generando las condiciones para que el departamento siga creciendo. Sigamos construyendo un Maldonado entre todos. El agua es responsabilidad de todos. Cuidemos el agua. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. En nosotros recae la tarea de saber interpretar lo que necesita Maldonado y su gente. La tarea de celar, de controlar y apoyar aquellas acciones que aportan al crecimiento de Maldonado y su gente. A tener la visión de futuro necesaria para identificar proyectos de calidad e interés para nuestros vecinos y visitantes. Contemplando el pasado, trabajando en el presente para lograr tener un futuro mejor. Y así poder seguir construyendo un Maldonado entre todos. Si circulas en bicicleta, utiliza casco homologado. Y luces parpadeantes. Así como ropa o indumentaria que sea reflectiva. Además, siempre respetar la distancia de seguridad entre los vehículos. La seguridad en el tránsito es una tarea de todos. Junta Departamental de Maldonado. El agua es responsabilidad de todos. Cuidemos el agua. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. No apagues tu luz. Hay muchos motivos para seguir brillando. En algunos tramos, el camino puede ser oscuro. Aunque lo más oscuro es justo antes del amanecer. Si te rodea la oscuridad, busca ayuda. Porque apagar tu luz no es una opción. Mantén tu luz encendida. Te ayudaremos a salir adelante. Comunicate con la línea vida al 0800 0767. O desde tu celular al asterisco 0767. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Volvé a brillar. El agua es responsabilidad de todos. Cuidemos el agua. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Desde que salís a la calle, parece que el día no pinta bien. Ese vecino que te miró mal. La de la bici que se atravesó en tu camino. Te suben las pulsaciones. Ya no hay modales. Nadie cede el asiento. No se respeta nada. Y justo pasa un auto por un charco y te empapan los pantalones. Llegás al límite. No podés más. Querés tirarle toda la bronca al próximo que pase. Pará, pará, relajate. No es el mundo que está en contra tuyo. Está en vos. Si todos le ponemos buena onda, vamos a poder disfrutar mucho más de este espacio que compartimos. Porque si nos quieren contagiar la bronca, también le podemos transmitir buena onda. Respirá, relajá, compartí. Rotary Club Maldonado. Junta Departamental de Maldonado. Es un año para escuchar al otro. Ponernos de acuerdo y avanzar. Avanzar trabajando juntos. Este 2023 nos esperan nuevos desafíos. Desafíos que nos tienen que encontrar trabajando juntos. Por el país, el departamento y su gente. Maldonado tiene que seguir creciendo y debemos estar a su altura. Apoyando a su gente y buscando soluciones. Sigamos trabajando. Sigamos construyendo un Maldonado entre todos. El agua es responsabilidad de todos. Cuidemos el agua. Es un mensaje de la Junta Departamental de Maldonado. Somos Maldonado, destino de inversiones. Aprobamos en este periodo proyectos de inversión que se traducen en millones de metros cuadrados de construcción. Eso es trabajo para la gente. La gran mayoría de las obras están terminadas o en plena construcción. ¿Han sido? ¿Están pronto? Buenas tardes. Gracias a los medios por venir. Quisimos realizar esta conferencia. Llámela como gusten. También como para concluir este año con todos los compañeros que tuvieron que estar aquí presentes. Y con los que no vinieron y con todos ustedes y con la gente que está detrás de las cámaras. Me corresponde expresar mi más profundo agradecimiento por el alto honor que significó ser el presidente de esta Junta Departamental. Deseo manifestar mi emoción y expresar una vez más mi gratitud por la generosidad de funcionarios, ediles, secretarios, prensa y a cada uno de los ciudadanos que concurrieron a las innumerables actividades desarrolladas en este periodo. Gratitud que también dirijo a todas las autoridades departamentales nacionales e internacionales que nos han congratulado con su presencia en este organismo legislativo. A mi sector, a mi familia, a mis hijos, por comprender que el tiempo que no he estado con ellos fue para el bien de toda nuestra comunidad. Reitero mi compromiso con cada uno de ustedes y continuar en el largo trecho que aún queda. Con convicción y entusiasmo me he dedicado a lo largo de mi vida en este camino de la política. Este año fue de enorme tarea dirigir esta Junta que culmina con satisfacción. Les agradezco una vez más la concesión de este periodo en la presidencia y a todos ustedes su presencia en esta conferencia que detallaré. Este año fue un año muy especial y de mucho trabajo, de intenso trabajo de todos los señores ediles aquí presentes y a los cuales tengo muchísimo que agradecer y Maldonado entero tiene mucho que agradecer. Esta Junta Departamental aprobó 26 decretos departamentales, 26 decretos departamentales durante el año 23. Regulamos el servicio de deliveries, que era un debe de nuestra sociedad desde hace muchísimos años. Trabajamos en la modificación presupuestal dando los recursos para el Departamento de Maldonado hasta el final de este periodo. Facilidades para los deudores de tributos, etc. Votamos y aprobamos 28 excepciones y viabilidades a la construcción que van a traer trabajo y desarrollo para todo Maldonado. Entre ellas, y creo yo, la más trascendente de todas, la de Fosara, la del Hotel San Rafael, que fue la viabilidad más importante de la historia de nuestro departamento. Se hizo en este periodo de gobierno. Colaboramos con ayudas a diferentes instituciones del departamento, liceos, CAIF, instituciones deportivas, sociales, con el INAU, con el Mides, con el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Creemos que la democratización y la creación de ciudadanía era muy importante y para ello trabajamos en todo lo que significó la campaña de bien público. En el Departamento de Maldonado, campañas que ustedes como medio de prensa tienen muy bien claro, y la ciudadanía también, la campaña del cuidado del agua, la campaña sobre el apoyo al turismo, la campaña de la salud mental, queremos que fueran todas campañas de alto impacto en la sociedad y que se deben seguir haciendo por esta Junta Departamental. Renovamos la flota de vehículos de la Junta Departamental a costo cero, entre otras cosas, hicimos el Congreso Nacional de Ediles, creamos este ciclo de exposiciones en la Junta Departamental, que fue realmente maravilloso. Se realizaron, y acá quiero un paréntesis, que a veces nos acusan al Partido Nacional de que no queremos hacer reconocimientos. Se realizaron en este periodo de gobierno, 53 reconocimientos durante este año en esta Junta Departamental, 53 a diferentes instituciones y demás, y quiero enumerar algunos de ellos. Reconocimiento a Pablo Chubarri, declarando a los ciudadanos ilustres, reconocimiento y entrega de becas CLAE, UDE, reconocimiento y dimos recepción a la Embajadora de Cuba, a Zulán Popa, como también a la Embajadora del Estado de Israel, como también a los Estados Unidos de América. Hicimos una innumerable cantidad de reconocimientos, entre los que también quiero destacar, a la Brigada Cubana de Medicina, la Brigada Médica Cubana, instalada en nuestro país hace muchos años, y que nuestro gobierno sigue apoyando porque sigue cumpliendo una tarea social muy importante. Entre otras, innumerable cantidad de reconocimientos que hizo esta Junta Departamental de Maldonado durante este año, que ustedes, los medios, lo van a tener todos en este informe de gestión que tienen impreso ahí. El Congreso Nacional de Diles, la presentación de libros, innumerable cantidad de libros, desde políticos, deportivos y sociales. En el día de ayer fue uno de los últimos presentando el libro, el Departamento Nº 20 del Uruguay. Homenajeamos también y reconocimos, entre otras cosas, a los estudiantes del Liceo Nº 4, Eduardo Víctor Aedo, por su participación en la NASA, un liceo público de nuestro departamento, viajando a los Estados Unidos, con apoyo de la Junta Departamental. No solamente se lo reconoció, sino que también se lo apoyó como corresponde. Reconocimos a atletas, a las mujeres rurales, a las mujeres instalándole en esta Junta Departamental un reconocimiento y un debe histórico de esta casa, que es una escultura en el frente de esta casa en homenaje a la actividad de la mujer en política y en la sociedad. En materia legislativa, creamos un área de seguimiento de trámites de los señores ediles, de entre los cuales, como también a veces se nos dice que en la Junta no se puede hablar, que no se escuchan los planteos, 217 planteos hubieron en este periodo de gobierno por parte de los señores ediles en esta casa, 217, de los cuales 49 fueron realizados por el Partido Nacional, 18 por el Partido Colorado y 150 planteos de parte del Frente Amplio. Cuando nos dicen que no nos dejamos plantear nada, plantearon 150 veces en las bancas de esta Junta Departamental diferentes temas. Todo esto lo sabemos gracias a esta área que creamos específica para el seguimiento de los trámites de los ediles. También, en materia de pedidos de informes, se realizaron durante este año 72 pedidos de informes. Un informe del Partido Colorado y 71 por parte del Frente Amplio. 71 por parte del Frente Amplio, cuando muchas veces se nos dice que no nos dejamos hacer este tipo de cosas. No solamente eso, de los cuales, esos 71 fueron respondidos, 39 fueron contestados. Quedan algunos sin contestar, algunos están en plazo y otros hay que repetir la solicitud. Se realizaron 220 declaratorias de interés departamental. Las comisiones de esta Junta Departamental trabajaron y aprobaron 220 declaratorias de interés departamental, casi a una por día. Casi a una por día. De diferente índole, de diferente carácter y de diferente entidad, pero todas importantes para el Departamento de Maldonado. eventos, espectáculos, etc. Se nombraron y nombramos durante este periodo 55 vías de tránsito, 55 vías de tránsito o espacios públicos. Más de 20 comodatos con instituciones deportivas y sociales. De las actitudes más nobles que tiene la Junta Departamental, el co-gobierno con la Intendencia, hacer comodatos, aprobar comodatos para darle a clubes deportivos, terrenos, canchas de bavifútbol, canchas de fútbol, a CAIF, a Linau, más de 25, perdón, 20 comodatos y 55 vías de tránsito aprobó esta Junta Departamental durante este año. Se ha hecho un trabajo tremendo, la verdad, tremendo. Hoy teníamos la obligación de rendir cuentas como corresponde ante todos ustedes. Queremos hacerla corta porque tienen la información de todo esto sobre lo que estamos nombrando en los números que tienen ahí, en esa información que le dimos sobre la gestión de este año de esta presidencia, pero también de todos los compañeros aquí presentes, que sin ellos hubiese sido imposible realizar absolutamente nada. Para terminar, termino casi como al principio. Quiero agradecer nuevamente a los funcionarios, sostén fundamental a cada uno de ellos, a los secretarios de bancada, a los sediles todos, a Susana y a los sediles del Partido Colorado, Susana que está aquí al lado mío, y a los sediles del Partido Colorado, pero muy especialmente a los sediles de mi Partido Nacional y agradecerles por el respaldo y el apoyo. Al señor Intendente, a mi sector político, a Rodrigo, por su confianza. Actuamos ajustados a derecho, con dignidad republicana, dejamos una Junta Departamental ordenada y con plata y recursos en casa. dejamos el cuerpo y el alma tratando de mejor servir a nuestro departamento y nuestra gente. Me voy feliz, seguro, de haber crecido y ser una mejor persona. Un agradecimiento muy especial a mi familia, la cual casi descuidé durante este año y soy mi sostén. Dejé y dejamos todo en la cancha, se los aseguro. Las nubes pasan, el azul queda. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En nosotros recae la tarea de saber interpretar lo que necesita Maldonado y su gente. La tarea de celar, de controlar y apoyar aquellas acciones que aportan al crecimiento de Maldonado y su gente. A tener la visión de futuro necesaria para identificar proyectos de calidad e interés para nuestros vecinos y visitantes. Contemplando el pasado, trabajando en el presente para lograr tener un futuro mejor y así poder seguir construyendo un Maldonado entre todos. Maldonado 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 Maldonado